Mi corazón murió, alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor Tú solo fuiste un error, un error, un error Más no me digas perdón, ya me cansé de ti, mi corazón te di, no le diste valor Mi corazón murió, murió, murió Mi corazón murió, alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor Tú solo fuiste un error, un error, un error Mejor quédate sola, mejor quédate sola, mejor quédate sola De los errores se aprende y yo aprendí que mujeres no se confían Después que retan te desafían, no te calientan se hacen las frías Yo dije el día que estés soltero las mujeres vendrán en fila Ella vacila aunque esté vacía, esta canción me acordó a Sofía Mi corazón está moribundo, en el mundo del amor soy un vagabundo Las casas de condones son jumbo, matando ganas yo en la secundo Si te llevo flores que todo murió, ahora te visito el cementerio En serio, pensé que eras única en el hemisferio Mejor quédate sola, mejor quédate sola Mejor quédate sola, mejor quédate Mi corazón murió, alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor Tú solo fuiste un error, un error, un error Mejor quédate sola, mejor quédate sola Mejor quédate sola Quédate alone, no me tires al fondo Si sabes que tú me fallaste, soy débil, no pidas perdón A tu nombre yo me bebo este hen y me fumo este blon Enroleo a una moña violeta como el traje del guasón Tú sigues corriendo, en mi mente es tu maratón Tú sigues corriendo, baby, tú sigues corriendo, baby Y todos los días en mi cabeza y no te cansas Por eso yo tengo odio mi corazón Mi corazón, corazón, corazón Mi corazón, corazón, corazón Y con razón, con razón, con razón Ya yo no te quiero cerca de mi corazón Mi corazón murió, alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor Tú solo fuiste un error, un error, un error Más no me digas perdón Ya me cansé de ti, mi corazón te di, no le diste valor Mi corazón murió, murió, murió Mi corazón murió, alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor Tú solo fuiste un error, un error, un error Mejor quédate sola 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 Yo, 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 yo sin ver Mike Chávez El radio cayó Sed lo que habrá Doctor and the cause Doctor and the cause Dime los a ti The best sound Toast of you Gracias por ver el video.